Las obras de renovación de la avenida Javier Mina, desde Calzada Independencia hasta Presa Laurel, tienen el propósito de tener banquetas 100% accesibles, se renovará el arbolado y se tendrá una ciclovía, explicó el regidor de MC en el Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros Girarte, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad. La ciclovía es solo uno de los elementos que tendrá ahora la avenida Javier Mina y no se le quitarán carriles a los automóviles, aseguró el regidor. Luis Cisneros dijo que se trata de tener un enfoque de ciudad accesible y compartida para todos. Es muy importante señalar que la obra que se estará realizando en Javier Mina y que tiene que ver con una renovación completa de las vialidades, banquetas, del mobiliario urbano y también del reforestación, tiene un enfoque integral. No se van a quitar carriles para el automóvil. Uno de los elementos de esta obra es, sí, una ciclovía que vaya al oriente de la ciudad. Tenemos un déficit de ciclovías, sobre todo las que tienen que ver con el oriente. La obra de remodelación de la avenida Javier Mina tendrá un costo de 32 millones de pesos y se hará en dos etapas. La primera será entre Calzada Independencia y Belisario Domínguez y la segunda entre Belisario Domínguez y Presa Laurel. Es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la zona tanto en materia vial como en lo referente al ámbito comercial. Se pretende también habilitar espacios para que los comercios puedan tener la mejor atención para sus clientes y que sea también un espacio de acceso patronal universal. Insisto, no es un tema que tenga que ver nada más con la ciclovía. Una vez que se tenga la avenida Javier Mina restaurada y se cuente con la ciclovía, la idea es que se habiliten estaciones del programa de bicis públicas Mi Bici, ya que es la zona oriente donde no hay cobertura de ese servicio. Y esa ha sido una petición de habitantes de las colonias del oriente tapatío. UDGTV, Cámara 44, Ignacio Pérez Vega.